Ebrio, con la mirada iracunda y un martillo entre sus manos, un sexagenario amenazó a su pareja en su vivienda ubicada en la cuadra 7 del Girón Arequipa, en Chilca. La llamada de auxilio de la graveada puso en alerta al personal de Serenaz, que llegó minutos para constatar la agresión de Américo de 68 años contra su esposa de 70 años, que entre sollozos y nerviosismo relató la violencia en la que vive aduciendo que no es la primera vez que ocurre pues tiene una denuncia en proceso. Por los vecinos que se suscitaba una violencia familiar en la zona céntrica de Chilca, supuestamente que su esposo intentaba asesinar a su esposa con un martillo. Es allí donde Serenaz de Chilca, entrevistamos con la agraviada, donde lloraba desesperadamente y se cogía con una de las manos el hombro, supuestamente la herida, donde no manifestó que su esposo se puso loco, agarró un martillo y le persiguió por toda la casa, rompiendo cosas, rompiendo objetos. Y bueno, ya tiene una denuncia en la comisaría por el mismo hecho y está en proceso. Es allí nosotros vendrános la recomendación del caso y el agresor prefirió retirarlas de casa. En presencia de los Serenos abrieron el cuarto donde dormía el anciano, lugar donde fue encerrado por su nieto al ver la agresión. Con el ingreso de los Serenos continuó con los insultos y tras recibir las recomendaciones correspondientes decidió irse aparentemente a su chacra.